la chica son bonitas pero como que el ambiente está como aburrido hay de Snow White es una realidad que la gente no está ¿ya va a ir? Hola, me llaman Romeo es un placer conocerla que bien te ves te adelanto, no me importa quién sea él dígame usted si ha hecho algo otra vez o alguna vez una aventura es más divertida si huele a peligro si te invito a una copa y me acerco a tu boca si te robo un besito a ver que no vas conmigo ¿qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche que se empañen los vidrios y las reglas que goces si te falto el respeto y luego culpo al alcohol si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez poner en juego poner en juego tu cuerpo si te parece prudente esta propuesta indecente a ver, a ver a ver permíteme apreciar tu desnudez si quiero y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco una novia yo tengo es mi linda y traviesa pero tiene un defecto es niña fresa, es niña fresa cuando vamos al baile vamos varias parejas como ya la conocen llega el mesero y todos empiezan que le sirvan de pache que le sirvan cerveza que le sirvan refresco o un helado sorpresa que es lo que quiere la nena que va a pedir la princesa que se le antoja la reina que quiere la niña fresa uff bueno no split buena onda no que les dije pero que ricura y llego el baile de la iguana con la dinastía Angelito si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar en el patio de Tia Juana se salen a calentar uy 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 que iguana tan fea miren como se menea uy 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 que iguana tan loca miren como abre la boca uy 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 que se sube el palo miren que ya se subió uy 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 que se mete al hoyo miren que ya se metió miren que ya se mede al hotel uy 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 Iguana Verde le dijo a una colorada, una pobre Iguana Verde le dijo a una colorada, vámonos para mi tierra a pasar la temporada, vámonos para mi tierra a pasar la temporada. Uy 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 que Iguana tan fea, miren como se menea, uy 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 que Iguana tan loca, miren como abre la boca, uy 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 que se sube el balo, miren que ya se subió, uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se metió. Y báilalo, alma y Omar Calleja, de puro Cruz Grande Guerrero, hey. Si quieres comer Iguana yo se las voy a agarrar, Si quieres comer Iguana yo se las voy a agarrar, en el patio de Tia Juana se salen a calentar, en el patio de Tia Juana se salen a calentar, uy 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 que Iguana tan fea, miren como se menea, uy 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 que Iguana tan loca, miren como abre la boca, uy 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 que se sube el balo, miren que ya se subió, uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se metió. ¡Epa! Música 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 Música